Cinemex CNA cerró definitivamente sus puertas. La operadora de complejos múltiples de exhibición cinematográfica puso fin a la operación de su sucursal ubicada junto al Centro Nacional de las Artes. Recordemos que en sus inicios este cine pertenecía a la cadena estadounidense Cinemark y se vendió después en 2013 a Cinemex cuando esta adquirió los 31 complejos, las 31 unidades y 290 salas de este complejo estadounidense. Por ahora, adiós al Cinemex del Centro Nacional de las Artes.